¡Autorización de César del Capatá del Campo Palenque número 2! ¡Ahí lo tenemos! ¡Anauel Portales, el despreciado! ¡El hombre lo va a sacar! ¡Alón de César y Coraje, Palenque del Campo! ¡Ahí vamos! ¡El despreciado! ¡Anauel Portales, Palenque, número 2! ¡Autorización de César del Capatá del Campo! ¡Ándale, engancho a la panza, Darío Cloniquín, aliéndole a la loca al hombre, le quito el enganche! ¡Y me lo dejó, Manuel Ronda! ¡Qué lo vuelvo, rey viejo! ¡Qué bueno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de usted, apadrinador! ¡Y tiempo del payador, Manuel Rosa! ¡Aplaudan la camperiada del paisano apadrinador! ¡Ando con el gaucho montaño! ¡Vengo del ayer! ¡Se jugó entero, aunque apadrina y no lo dejó caer! ¡Gracias, Manuel Rosa! ¡Y ahí estamos, en el palenque número 4! ¡Con Marco Guzmán! ¡En el Oriental! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!